No sé por qué el mundo se interesa por saber de mi vida No sé por qué el mundo se interesa por saber de mi vida No veo la preocupación que no logro comprender Pues le llama la atención a aquel tipo de mujer Que vive en mi corazón Y yo tengo una vieja flaca caramba ¡Hay comentario! Si visito a la bodega arriba señores ¡Hay comentario! Con Elizardo, Luis y Leonardo ¡Hay comentario! Con el amigo de mis zarzas señores ¡Hay comentario! Con mi compadre Aurelia y Fernando ¡Hay comentario! Si yo mongo el agua, we Juan Caballero ¡Hay comentario! Con machito y calme señores